Bendito el reloj Que nos puso a punto a la ir Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Gloria divina Gloria divina Esta suerte del buen trino De encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria al cielo De encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz de tu mirada 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 Bendita la luz de tu mirada